...como le pegan a Milley, ¿no? Y mi reflexión de hoy va a ser así. Está empezando a quedar bien pegarle al presidente. Está empezando a tener ese sabor a destitución que hace que cortemos tanto boleto. Yo creo que uno puede pegarle lo que hay que pegarle. Pero en todo lo que hace Milley, me parece que no porque hay cosas que son maravillosas. Están echando cantidad de ñoques, cantidad de vagos, de atorrantes, ese gasto innecesario de guita a los argentinos que tiene que ir para otra gente. A mí me gusta. A veces dicen, vende más que lo putee. Pero ¿por qué lo voy a putear? Si a mí me gusta. No me gustan sus formas. Me parece muy violento, horriblemente violento. Me parece que un presidente tiene que tener otro prestigio. Más o menos, para que entiendan, cuando yo empecé en esto del ángel, del personaje, me puteaban y yo me puteaba. Y me cagaba trompada en la calle. Me paraba y me cagaba trompada. Hoy directamente al que me putea me río y digo, bueno, que Dios te ayude. Porque uno ya creció, ¿entendés? Otro está en otra cosa, está laburando más, está mirando el país del otro lado. Y yo que soy un simple comunicador, no le doy bola a la puteada. Imagínate que vos, que sos el presidente, no podés rebajarte a tuitear con Cristina. Bueno, salvo que haya un negocio, como vengo diciendo hace seis meses, entre Cristina y vos para polarizar. Y creo que hay un llamado telefónico de yo te digo esto, vos contestame con esto. Yo creo que están haciendo un uno o dos maravilloso y peligroso. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Cristina es una sinvergüenza, que está condenada por chorra, y que además le faltan un montón de condenas que le van a caer encima, y que es lo peor que le pasó al país. Está claro eso, está muy claro. Pero también sabemos que Milley es un muchacho que no lo veo con... ¿Cómo puedo decir para no ofender? Con el temple y la cordura de un primer mandatario. Porque si algo tiene que tener un primer mandatario es temple y cordura. No cualquiera es líder, y un presidente es un líder. El líder no puede estar contestándole a todo el mundo por Twitter. El líder no puede rebajarse a una Cristina Kirchner que está más sucia legalmente que una papa y sigue gritando para conseguir fuero. Vos no podés pelear con uno que quiere conseguir fuero. Tenés que pelear a lo mejor con alguno que se va a postular y te puede ganar dentro de tres años. Pero vos no podés bajar el juego y contestarle a todo el mundo, Milley. Además, volviste al tema de los periodistas que tienen la culpa de todos y dijiste una huevada grande como una casa. Que fue el escrache más grande del mundo el que te hicieron a vos, los periodistas. Vos estás por los periodistas, Milley. Si a vos te vendió alguno que está por las redes sociales, estás mirando fuera del tarro. Estás porque nosotros te pusimos, nosotros te dimos lugar cuando hacías de Leonardo Fabio cuando andabas a los besos de lengua con Daniela, no te destruimos. Te la dejamos pasar, te la tiramos para el costado. Y todas las payasadas y ridiculeces que hiciste en los 10 años que anduviste por nuestros canales, te la dejamos pasar hasta simpáticamente y hasta incluso te dimos un empujón en la última etapa para que no te gane Cristina o no te gane alguno del kirchnerismo. Te ayudamos. Es más, yo voy a votar a Burry, perdió Burry, yo voy a votar a Milley acá. Y vino Sergio Massa. Y Sergio Massa es amigo mío de Tigre de hace muchísimos años. Y me decía, sabes, un hijo de puta, vos qué. Bueno, voten a Massa, si quieren votar. Me putearon en el arameo. Pero yo podía haber votado a quien quería. Pero te apoyé porque confiaba en vos y en tu reforma. Entonces, no digas ahora que los periodistas somos una mierda, unos hijos de puta. Hoy lo vi a Real en C5N que te podía haber matado con lo que decía y no te pegó. Te acarició porque se cagó de risa, pero no fue al hueso. Entonces, mirá qué raro, ¿no? En cambio de putearnos, Javier, dejarnos ayudarte. Porque vos sabés que el periodismo es bien, hijo de puta, cuando quiere. Pero cuando el tipo no se lo merece, no somos hijos de puta. Y vos todavía no te lo mereces, vos estás haciendo las cosas como yo, por lo menos en mi caso. Estás haciendo las cosas como yo quiero. Yo quiero todo lo que estás haciendo. Es más, que desmantele la escuela de mecánica de la Armada. Yo la verdad que me pone feliz. Todos los días me levanto y me dicen, ¿qué hiciste? Y digo, muy bien, es lo que yo hubiera hecho. Pero por el otro lado, pongo la tele y hoy, no sé, si dijiste, ahora vamos a escuchar algo de no se metan conmigo porque me la van... No, Javier. A lo mejor también decía hoy en la radio que tenés el empoderamiento del amor. Estás con la mesa chica, con Yuyito, ¿viste? Y le querés mostrar que sos un supermacho y eso hace que vos te empoderes. Y mirá lo que les dije, ¿viste? Los voy a putear a todos. No, porque hace ocho meses, Javier. Vos tenés todavía que caminar arriba de una lija a tres años y pico. Y te tenemos que ayudar y lo hacés imposible porque estás colaborando con el kirchnerismo. Porque, ¿sabés qué pasa? Hay cosas que decir que son indefendibles. Es más, te voy a dar una derecha con lo del clavo del cajón para meter a Cristina de él. Yo podría decir que vos quisiste decir y es lo que yo entendí. Que el kirchnerismo hay que meterlo todo dentro de un cajón con Cristina inclusive y meterle un clavo y a la mierda. Y se termina el kirchnerismo. Cosa que yo comparto. Pero está bueno que lo diga yo, no vos. Porque vos lo que tendrías que decir es nada. Pero debe haber un pacto entre vos y Cristina para polarizar para la próxima elección que yo hace un año lo vengo cantando. Deben ser amigos en la intimidad, deben ser amigos. Debo haber, vos no me metas en cana y yo te hago de sparring para el título. Les voy a contar cómo es el boxeo, ¿no? A veces cuando quieren que un jugador, un boxeador que es un pelotudo sea campeón del mundo le ponen boxeadores muy buenos con mucha plata que se van a tirar en el décimo round. O en el sexto. Vos tirate en el sexto. Dicen, no, pero yo le puedo ganar en este bol. No, vos te tirate en el sexto. Ah, mierda. Bueno, yo creo que Cristina se va a tirar en el sexto y vos le vas a sacar las causas. Entonces creo que es lo que negoció siempre Cristina en 20 años, que no los metan en cana por chorro. Negoció a vudú, negoció a todos los negocios. Entonces decime si la libertad avanza de verdad o avanza para la gilada porque a veces me siento con este gobierno como esas gallinas, viste, que hay gallinas que uno le conoce el nombre, pone huevito, viste, carola. Hoy puso el huevito carolita. Y hay otras gallinas que son para el matadero que no les conocés sin nada. No te encariñás porque la van a matar y le tirás así maíz y a la mierda. Yo creo que hay ciudadanos que somos para tirarle maíz y a la mierda porque somos para el matadero y hay algunos ciudadanos que son para que te pongan el huevito carolita. Entonces creo que así me siento a veces como ciudadano. Como los pollos lego, viste, que están en la jaula y sacan la cabeza y lo único que hace es comer todo el día para engordar rápido y se los coman. Y así me siento. Así me siento. Por eso, mi estimado Javier, del fin de semana a la barrida periodística que vino, lo único que me queda de todo lo que dijiste fueron agresiones, insultos, maldiciones y otra cosa es Ginés González García. Yo no lo quiero, no lo quise a Ginés González García y lo he puteado con las vacunas hasta en Arameo. Es más, lo he puteado cuando se fue con el Pfizer a España a reunirse en secreto. Olvídate. Y que fue un corrupto no me cabe duda, pero está muerto. Y yo creo que el límite de una persona es cuando cierra los ojos. Y no es que uno lo ve bueno después de muerto, no. Uno después de muerto ya no lo ve porque está muerto. Entonces, pegarle a un muerto, acojonarse con un muerto me parece... Ahora, lo mismo que vos dijiste ahora, lo dije yo cuando él estaba vivo al aire. Pero él está muerto. Entonces, tenemos que le pegamos a un muerto. Tenemos que a la oposición la metemos en un cajón y metemos un clavo cuando en realidad le vas a dejar un agujero para que respire. O no. Tenemos que todos los periodistas son unos hijos de puta menos Pablo Dugan que pidió disculpas. O sea, lo tiraste bajo un tren a Pablo Dugan que era la última gota de dignidad que le quedaba se la acabás de fumar. Yo no me considero un hijo de puta. Yo me considero un buen periodista. Excelente. Muy bueno. Como Lanata, como Campolongo. No los nombro a ustedes que son jóvenes todavía, pero hablo de los que hemos hecho la epopeya de voltar a la dictadura que es neerita para que vos puedas... ¿Quién te compara con Hitler? Es verdad. Hay uno que te compara con Hitler, hacele juicio. Pero no te comparamos con Hitler. Es más, ni te comparamos. Eso sí. Si vos seguís así y te cebas, porque ese es otro problema. Cuando los muchachos se ceban, porque les cae bien la boludez, la puteada, el forrear, el otro, lo hizo Néstor Kirchner. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? ¿Viste? Uno de Néstor Kirchner no se acuerda nada bueno. ¿Se acuerda? Clarín, ¿estás nervioso? De Moreno, ¿qué te acordás? Los guantes de Vox para pegar la manieto. Y de vos nos vamos a acordar de estas cosas. ¿Entendés? Porque de ahí no volvés. Y además baja tu precio cuando contestás. El insulto te hace bajar el precio. Por eso yo no soy quien para aconsejarte. Me parece estupendo todo lo que hacés. Seguir así. Me pongo a disposición y te juro que si en algún momento te hace falta voy a ser el primero en ir a defenderte a Plaza de Mayo. Yo soy presidencialista pero yo no soy una mierda. Ni tampoco ninguno de los periodistas que conozco ni los de la oposición hicieron un pacto para voltearte todavía. Pero si seguís hablando boludeces te lo van a hacer y yo a vos no te digo que pedir disculpas de nada. De nada. Al contrario. Si hablo de Yuyito es porque Yuyito se expone a que hablen de ella. Si hablo de vos es por las cosas que vos hacés. Y acostumbrate que cuando uno es conocido o famoso o presidente está expuesto a ir al supermercado y que te miren el changuito a ver qué papel higiénico usás. Está expuesto para que te vengan tu auto qué modelo es. ¿Entendés? O sea ¿qué querés? ¿Que todos digamos iguana? ¿Que todos seamos genuflexos y obsecuentes? ¿Querés la del rey desnudo? Yo no lo voy a permitir. Presidente querido te vamos a criticar te van a doler las críticas si te encontramos un ilícito yo voy a ser el primero en decírtelo porque te voté al aire no te voy a pedir pauta no te voy a pedir plata no te voy a pedir que me mandes lo de YPF o lo de Banco Nación no yo con lo que gano vivo barro te voy a fiscalizar no te enojes bancátela pero también te digo para cerrar con vos que tengo 40 años de profesión y he visto pasar mucho malo regular es bueno lo he visto a Turco Menem graciosísimo lo he visto a Néstor Kirchner malísimo y todos se fueron y yo me quedé no te metas con los periodistas ¿te queda claro? bueno espero este viejo radical te dé esta sugerencia para que tengamos un gobierno tuyo lindo lleno de posibilidades y con la Argentina que estamos buscando hace 40 años todos los argentinos juntos que no la inventaste vos ni tu hermana la hicimos nosotros hoy me enteré que mañana cumplís años y cuando vos naciste yo ya estaba peleando por la democracia bueno y otra cosa hoy le pegó un tiro en la cabeza a un nene de San Fernando Kicillof no sé porque viste que los muertos son de la provincia son del municipio nadie se hace cargo ¿eh? un nene con un tiro en la villa tengo la foto de la mina que le pegó el tiro te quiero decir una cosa terminen este es el nene y tengo la foto de la hija de puta esta que le pegó el tiro la tenés nene si la tenés ponela te quiero decir que basta de boludeces y si lo basta Bianco de hacerte la ofendida y andá hablando pelotudeces basta terminenla no queremos más muertos no queremos más armas no queremos más narcotráfico no me importa la banda de los chilenos ahí está esta es la que le pegó el tiro no queremos la banda de los chilenos la banda de los mexicanos la banda de la puta que los parió terminen con los chorros porque si no vamos a salir los vecinos a la calle en la provincia estamos hartos este fin de semana en Martínez a dos amigos míos le entraron a la casa uno había vendido algo importante y le robaron toda la plata no es culpa del intendente ni de la policía está grabada en el video la señora que trabajaba en la casa hacía cuatro días dijo entren ahora ella sale y entra los cuatro chorros lo entregó lo entregó de una agencia de colocaciones que ya voy a dar el nombre o sea que ahí la agencia de colocaciones te manda a la mujer a laburar para que le entreguen a los chorros dos casas a mi amigo lo cagaron a trompada lo dejaron todo morretoneado a la mujer nos la tocaron esto lo vivimos todos los días nadie se aleja más de 10 metros de la casa porque le roban y le rompen todo vas a hacer algo o vas a seguir diciendo que haces ¿eh? porque viste una cosa el presidente la cosa del gobernador la cosa de Bianco que vaya a ver Bianco la gente que tiene en Villa Gesell que es un desastre lo que hizo en Villa Gesell ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿eh? ¿cómo lo cómo lo vamos a seguir muriendo todos los días los vecinos? ¿vamos a seguir viviendo cómo se lleva nuestro patrimonio? ¿vamos a ver cómo nos roban y volvemos y decimos bueno pero menos mal que no violaron a mi mujer ¿qué es esto? o vamos a salir los vecinos a buscar los ladrones bueno gobernador ármeme algún proyecto así lo seguimos ¿qué es esto?